¡Levántate, levántate, serenio! ¡Levántate, levántate, serenio! Tus enemigos se alejaron, los gustos sentiste alejaron Suiz se alejaron con gozo y tu yoso es él ¡Levántate, levántate, levántate, serenio! ¡Levántate, levántate, serenio! Tus enemigos se alejaron, los gustos sentiste alejaron Si se alejaron con gozo y tu yoso es él ¡Levántate, levántate, serenio! ¡Levántate, levántate, serenio! ¡Levántate, serenio! ¡Levántate, levántate, serenio! ¡Levántate, levántate, levántate, serenio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!